Vamos, 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 vamos a poner la manita roja aquí ¡Oh! ¡Es Mami! ¡Es Mami! ¡Mami ha aparecido! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahí viene! Mis patitos hermosos y suculentos, sean bienvenidos a un nuevo Game Fail Y sí amigos, como está leyendo en el título de este video Llegó el momento, al fin, de jugar el capítulo número 2 de Poppy Playtime Ya sé chicos, ya sé, ya todo el mundo subió sus videos Pero es que amigos, estaba de vacaciones Y justamente salió el capítulo 2 cuando yo no estaba aquí en la ciudad para grabarlo Entonces por eso chicos, apenas lo estoy subiendo Ya saben que mi vida es un fail, pero estoy aquí para jugarlo y espantarme con todos ustedes Amigos, hasta me quemé, miren de la playa Así que amigos, como pueden ver, ya estamos aquí en el capítulo número 2 Le acabo de subir un poquito el brillo para que veamos mejor el juego Y a ver chicos, estamos comenzando en donde le abrimos la puerta a Poppy Bien, 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 la liberamos Y eso está muy genial chicos, porque bueno, no está aquí, no está aquí No la veo, no, no, no quiero que me aparezca de repente Poppy, por favor, Poppy Así que bueno chicos, vamos por este pasillo Que era como el pasillo principal por donde llegamos en el capítulo anterior ¿Recuerdan? Ok chicos, por aquí no se puede pasar Porque miren, está todo esto apilado No sé qué pasó aquí, yo creo que esto fue obra de Poppy Poppy nos está poniendo trampas No sé amigos, a ver, aquí no hay nada Es el este, ah, 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 chicos Oh, ya entendí, aquí estaba el ropero Y se cayó Y aquí ya está la puerta ¿Se acuerdan que esta puerta la podíamos ver en el capítulo anterior? ¿La podemos abrir? Oh, se abrió Se abrió amigos, aquí está el dinosaurio Ah, aquí está Jugue, Jugue Jugue, Jugue ¿Qué haces aquí en la pared? Ok chicos, vamos a seguir por este pasillo Muy bien chicos, vamos de este lado Y esta es la oficina de Elliot ¿A ver la podemos abrir? No se puede abrir Elliot es el fundador de la compañía Así que, eh, ¿será que podemos entrar? Bueno, no, ahorita no podemos entrar Vamos a este lado ¿Qué es esto? ¿Qué hay ahí chicos? No sé qué hay ahí Aquí ponemos las manitas No, no se puede amigos, no se puede Entonces solo nos queda un camino Vean chicos, vean, vean Es que hay muñecos con sangre por todas partes Como en el capítulo 1 No sé, no sé, tengo miedo Estamos más cerca de resolver este misterio Más cerca de lo que creemos chicos Mucho más cerca ¿Qué es esto? Escuché algo Escuché a Poppy Escuché a Poppy No sé ¿Qué es esto amigos? ¿Qué es esto? ¿Podemos caer dos? Listo Ok, no podemos subir me imagino No, no, no podemos subir Necesitamos que se haga Ah, balancearnos Claro, claro, claro Eso lo vimos en el trailer A ver, ¿y cómo nos balanceamos? Agarramos aquí ¿No? ¿Ya? A ver, uh Oh, listo, 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 listo Oh, muy bien, muy bien Muy bien Fue fácil creo yo No lo sé No sé amigos Pero lo hice No sé de qué forma lo hice Y unas escaleras Y seguimos caminando Oh, Jugi 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 ¿Qué hay aquí amigo? ¡Ah! ¡Lo tiré! ¿Por qué? Lo tiré Acabo de apretar el botón que había ahí Y lo tiré amigo Lo tiré A ver, no lo podemos parar Quiero volver a escucharlo A lo mejor me decía algo Súper épico Súper secreto Ese botón que apreté Y lo acabo de arruinar chicos Pato fail arruinando Poppy Bravo, bravo amigos Lo arruiné No puedo creerlo Yo soy un fail Y arruino todo Siempre arruino Poppy Muy bien chicos Pero por aquí no podemos pasar Porque como pueden ver Hay este Hay esta madera Que nos lo impide Pero estoy viendo Que ahí hay una puerta Así que por aquí Sí podemos pasar A ver Ábrete puerta Uy ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto amigos? Electricidad ¿Y esto? Dice cuidado Alto voltaje Y miren Hay sangre Hay sangre Y se ve Se ve como si fuera sangre Reciente O sea No se ha secado amigos Amigos Tengo miedo Tengo miedo Ok una llave Acabo de agarrar una llave Acabo de agarrar una llave Miren aquí está Una llave Muy bien chicos Muy bien A ver Tenemos que balancearnos otra vez Y vamos Ahí está Muy bien amigos Está muy bien esto A ver Me imagino que la llave Debe ser para abrir esto Vamos a entrar Y vamos a ver Que hay dentro de la oficina De Elliot Oh si 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 era Si era Hola Con permiso Voy a pasar Voy a pasar Hola Hola Ay no Es que si de repente Se me aparece algo chicos Yo grito Yo grito Yo grito No hay nada Me espanté No sé por qué me espanté Ok ¡Una! Salió volando los cojines Eso es porque hay espíritus aquí Dentro de la fábrica Seguramente fueron los de la fábrica Dejen en paz De los cojines del mueble A ver Y aquí hay una cinta Súper Una cinta Oh 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 Agarré dos cosas Bien amigos Agarré una cinta Y agarré esto Agarré como una hoja Pero no entiendo qué dice Ok Después vamos a ver Qué dice exactamente Pero me imagino De los experimentos Mira vamos a ver La cinta de video Y vamos a ver De qué trata Vamos Vamos ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Ok Ok Nos habla Sobre la compañía Creo que este Este trae Esta cinta Ya había sido Sacada a la luz Por los creadores Del juego Miren Le censuran la cara Chicos Ya vieron Le censuran Oye Ahí está dibujando El experimento De Brown Ay qué miedo Con esta fábrica De verdad Ok chicos Vamos a ver Qué es todo esto Los planos ¿Por qué le censuran La cara? No entiendo Chicos No entiendo Alguien que me explique Por favor Vieron la compañía Amigos Así era Antes la compañía Así era Antes la compañía Uno Nueve Uy ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se apagó Oh por dios Chicos Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Ahora para dónde hay que ir ¿Para dónde hay que ir? Miren aquí hay un juguete Lleno de sangre Aquí ¿Qué tienes tú? Estas son como unas escaleras ¿No? Ya estoy tirando todo chicos Estoy destruyendo la oficina De Oh ¿Puedo agarrar? Esperen Esperen ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Uh Uh Lo quité Lo quité ¿Qué es? Es como una Una tapa Para un conducto Ay No me digas que ahí me va a aparecer algo No No me digas que me va a aparecer algo ahí Porque Porque yo dejó de jugar Es que amigos Me da miedo Me da miedo A ver Vamos 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 Pato No tengas miedo Pato Por favor Pato Por favor ¿Qué es eso? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Hola? 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 ¿Qué es eso? Ay ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Popi? ¡Pero me pegaste el susto de mi vida! ¡Popi me espantó! ¿Qué? A ver ¿Popi? ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces parada? Muévete ¿Qué haces ahí? ¿Me está ayudando? No, no me la creo ¿Me está ayudando? ¿Popi es buena? A ver No, no, no Creí que Poppy era mala Poppy eres buena Eres buena Poppy ¿Me estás viendo? Mira Te respeto Poppy Te respeto Me sigues dando miedo Pero te voy a hacer caso A ver Creo que esto es de electricidad ¿No? Me suena que Es como electricidad Mira aquí está Hugi Hugi A ver Este es el 2 Ah, entonces Este es El 1 Me imagino yo Sí, sí, sí Entonces Ok, eso ya lo hemos hecho antes Debe ser por aquí Esto debe ser por acá Ah, no, no, no Esperen, esperen, esperen Ahí está, ahí está Por acá arriba Y ¿Qué pasó? Y acá Me imagino yo No Ah, se bajó Se bajó Se bajó Espérense, espérense Aquí estoy amarrando Mal esto Estoy amarrando mal esto Tengo que saltar aquí Luego de acá Listo, 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 listo Es que no No me conectaba A la electricidad Ese era el problema Muy bien Y ahora De este lado ¿Listo? ¿Listo? Oh, me aplaudió Poppy me aplaudió Gracias Poppy Poppy, ¿te escuché de nuevo? Poppy ¡Oh! ¿Qué haces ahí, Poppy? ¿Qué haces ahí, Poppy? Bájate Te vas a caer Es peligroso ¿Qué más hay por aquí? Ya no hay nada más que ver ¿Puedo subir por aquí? Creo que hay que regresar Lo que entiendo Lo que entiendo Es que hay que regresar Oh, ya, ya, ya Puedo balancearme Uh Qué genial Qué genial, amigos ¿Vieron eso? ¿Vieron eso? Muy bueno, eh Están muy buenos los puzzles nuevos Que tiene este Este juego Por ahora Está bien Uh, está por allá Poppy Hola, Poppy Ok, hay que ir por ahí, amigos Hay que ir por ahí Espérame, Poppy Espérame Eh, ¿nos vamos de este lado? ¿Nos vamos? Eh, por acá, por acá Uh, uh, uh Las manos, las manos, las manos Hace ratito no se podía hacer esto Hace ratito estaba como apagado Ah, claro Porque no había electricidad Y fui a conectar la electricidad Claro, Pato Claro Muy bien, chicos Hemos abierto la puerta Uy ¿Qué es esto? Es un abismo, chicos Es un lugar muy alto Me voy a caer Me voy a caer ¿Cómo, cómo, cómo, cómo le hago? ¿Cómo le hago para pasar ahí? Uh, a ver ¡Balance! ¡Ah! ¡Oh, sí, sí, sí! ¡La tiré! ¡Oh! ¡Oh, Dios! ¿Vieron eso? Por suerte lo pasé, chicos Por suerte pasé eso No sé cómo le hice No me voy a regresar a preguntárselo a la vida Mejor avancemos Porque yo no No sé Chicos, tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo A ver, ¿qué hay aquí? A ver, ¿se puede abrir esa puerta? ¡Oh! ¡Sí se puede abrir! ¡Oh! ¡Popi! ¡Popi, amiga! ¡Popi! ¡Popi! ¿Estás bien, Poppy? Escucha, dice Me va a decir algo importante ¡No! 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 ¡Mami! ¡Mami no le desapareció, chicos! ¡Mami se llevó a Poppy! ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Qué le hizo Poppy? ¿Qué le hizo Poppy, chicos? Miren, estos lugares están prohibidos pasar Por ahora, chicos Por ahora No podemos entrar a ningún lado Así que el único lugar que podemos entrar Es este agujero gigante ¿Será? ¿Y si me muero? ¿Y si me muero, chicos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos si me muero? Bueno, no sé Pero vamos a saltar, chicos No, no, no No hay de otra No hay de otra ¡Vamos a saltar! ¡Uh! ¿Es un túnel? ¿Como un túnel? Sí, ¿le encontré en forma? A ver No, ¿dónde estoy? No, no encuentro ¿Estoy cayendo? ¿Estoy cayendo, chicos? Chicos, estoy cayendo ¡Oh! 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 ¡Es un túnel! ¡Es un túnel! ¡Miren, miren, miren, miren! ¡Ya! ¡Salió aquí! ¡Salió aquí! ¡Oh! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, amigos? Tengo miedo Y aquí está ¡Oh! ¡La estación! Hay que entrar aquí, amigos Pero para entrar aquí Eh... Creo que... Ah, electricidad ¡Claro! Ok, sí Necesitamos electricidad Muy bien Ya conocemos esto A ver ¿Todo bien? ¿Qué es esto? Ok, conector 1 Conector 2 Ok, hay que llevarnos esto Para acá ¡Ay! ¿Qué pasa? Vamos a llevárnoslo para... ¡Se desconecta! ¿Por qué? Claro Necesito conectarlo aquí Pero, 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 pero El problema es que si yo le doy aquí Y luego le doy acá Se levanta esto Y me corta la electricidad ¿Ya vieron? Ok Habrá que pensar qué hacer, amigos Tengo que pensar qué hacer ¿De qué forma, chicos? ¿De qué forma? ¿Este tubo tiene que ayudar en algo, quizá? ¿Por qué? ¿Por qué estaría ahí? ¿Por qué viene? ¿Lo puedo agarrar? ¿Lo puedo jalar? Lo puedo jalar Lo puedo jalar ¡Oh! ¡Claro, claro, claro! Espérense A ver, voy a conectarlo aquí ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Nos libramos! ¡Claro! ¡El tubo! ¡El tubo! El tubo hace que ya no pase por aquí Y podamos alzar esta reja Sin mayor problema Y ahora tenemos que conectar este Tenemos que conectar este Pero no sé cómo Miren Si lo conecto aquí No funciona, chicos Porque A ver, a lo mejor si me subo acá Ahí está No me puedo subir, chicos No me puedo subir Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Miren A lo mejor si salto ¡Oh! Ahí está Ahí está Listo 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 Hay electricidad Hay electricidad ¿Vieron eso? Somos unos cracks Somos unos cracks Se está abriendo la estación, amigos Se está abriendo la estación Se está abriendo la estación Que hemos querido entrar ¿Desde cuándo, amigos? ¿Desde cuándo? Así que vámonos rápidamente A la estación Y Vamos, vamos, vamos Vamos a poner La manita roja ¡Oh! ¡Es Mami! ¡Es Mami! ¡Mami ha aparecido! ¡Ah! ¡Ah! Ahí viene Me va a perseguir Tienes a Poppy Déjala en paz Déjala ¡Oh! Mi mano Mi mano No me había dado cuenta Que me robó mi mano roja ¡Ay! 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 ¡Vete de aquí ¡Vete de aquí! ¡Vete de aquí, Mami! ¡No! ¡No! ¡Qué feo se mueve! ¡Qué feo se mueve! ¡Qué terror, chicos! ¡Qué terror! ¡Oh! ¡Se estira un montón, chicos! ¡Véanle la cara! ¡Véanle la cara! ¡Oh my God! ¡Oh my God, chicos! ¡Se mueve horrible! ¡Se mueve horrible! ¡Ya se fue! ¡Ya se fue! ¡Solo vino a saludarme! O sea, me vino a enseñar Que tiene a Poppy ¡Oh! ¡Se abrió! ¡La puerta se abrió! ¡Oh! ¿Qué es esto? ¡Oh! Este es como el dibujo El dibujo que nos habían estado posteando en Twitter Eh, muchos canales hablaron sobre este dibujo Está bastante interesante, chicos Y... Y pues nada, miren Aquí está la oruga con sangre La oruga Me gusta porque hasta ahorita Hemos visto más juguetes Nuevos juguetes Eso es bastante bueno Miren, aquí están todos los juguetes La oruga El robot El gatito Jugi Jugi Kissimisi Poppy Mommy Brown Y... Este no lo conozco Aquí está el muñeco que ponemos Para abrir la puerta de Jugi Jugi Y... Pues interesante, chicos Ah... Hay que seguir, amigos Dice, bienvenidos Me imagino que hay que bajar esta palanca No me gusta que ya no tengo una mano, amigos No me gusta No me gusta Pero... ¡Uy! Es la estación Vean esto La estación, chicos Hemos entrado a la estación De juegos Ahí está, Mommy Ahí está, Mommy Dice Dice Presiona aquí ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué fue? Se escucha Oh, se escucha horrible ¿Qué? ¿Por qué prende un foquito? Oh, dice Presiona aquí Kissimisi 3, 2, 1 ¿Qué? Oh, el tren El tren El tren Miren, necesitamos la mano verde La mano verde es ahí, chicos Necesitamos la mano verde Hay que encontrar la mano verde Hay que encontrar la mano verde Y... No sé ¿Tendremos que bajar esto? A ver ¿Listo? ¿Qué? ¿Qué pasó? Está hablando Estela Tengo miedo, amigos Tengo miedo ¡Ay! Se prendió eso ¡Ay! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué? Oh, se abrió Esto se abrió Se abrió Se abrió Ok, chicos Hay que bajar Hay que bajar ¿Todo bien? ¿Todo bien? Hola Ok, es por acá, amigos Oh, my God Chicos, vean ¡Ay, no, amigos! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! Tengo miedo, chicos Tengo miedo, tengo miedo No sé a dónde estamos dirigiéndonos Oh, oh ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Ay! Amigos, no entiendo ¿Qué hay que hacer? ¡Oh! ¡Una pelanca! ¡Una pelanca! Hay que bajarla ¡Claro! ¡Uf! ¿Qué pasó? ¡Oh! ¡Ya, ya hay luz! ¡Ya hay luz! ¡Ya hay luz! ¡Bien! ¡Bien, amigos! ¡Tenemos luz! ¡Tenemos luz! ¿Qué es todo esto? Se ve que aquí hay que agarrar No, electricidad, ¿no? ¡Uy! ¿Qué es esto? Ah, esto es como para la mano verde Me suena que aquí hay que agarrar la mano verde ¡Oh! Hay que apretar esto ¡Oh! La cinta, la cinta, la cinta Listo, amigos Tenemos cinta Tenemos la cinta Y creo que esta se pone aquí Muy bien Así que vamos a ver De qué trata Ok Empezamos bien Empezamos bien ¡Oh! Nos está presentando la mano verde Nos está presentando la mano verde Ok Podemos cargar la electricidad durante 10 segundos Perfecto Y así abrimos puertas Muy bien Me gusta la idea Muy bien ¡Oh! Que tengo que tener cuidado Porque me puede aplazar la puerta ¿Saben qué? Yo creí que podríamos utilizar las manos Eh... Diferente ¿Me entienden? Yo creí que no me iban a quitar la mano roja Y que podría utilizarla Miren Yo creo que aquí agarro la mano verde Y la traigo para acá Pero bueno A ver Vamos a buscarla Porque no sé dónde está No, no entiendo exactamente ¿Qué hay que hacer, chicos? ¡Ah, claro! Hay que apretar este botón, ¿no? Ahí está Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está ¡Oh! ¿Qué es esto? ¡Son bolitas! ¡Bolitas! ¿Por qué hay bolitas? Ok ¿Qué se abre? ¡Oh! Se están haciendo líquido Ah, ok Ahora hay que apretar esta Muy bien En la siguiente ¡Oh! Están saliendo ¿Están saliendo? Ok Oh, no se puede Hay que volverlo a apretar ¡Ah! Ya, ya, ya Entendí, ya, entendí Hay que acomodarlo Hay que acomodarlo Ajá Hay que arreglar esto Ahí está, ahí está, ahí está Listo, amigos Tenía una pequeña fuga Pero ya, ya, ya Ahí está Ahí está, amigos Ya, ya, ya Se va por ahí arriba Es que se está saliendo Como el líquido Ya, ya Está saliendo el líquido Ok Ahora estamos en esta máquina No, no sé ¿Qué estamos haciendo, chicos? Pero yo solo sigo Eh Las indicaciones ¡Oh! Estamos haciendo la mano Creo que estamos Haciendo la mano Miren Ahí hay un montón de manos Ya vieron, ya vieron Vean, vean, vean Hay un montón de manitas Hay muchas manitas Perfecto, chicos Esta vez nos tocó Hacer la mano verde Ok Ahora hay que hacer esta Me imagino le damos El color verde Oh, 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 oh Esperen, esperen No Aquí hay que corregir algo Hay que corregir algo Dice No 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 hay pintura en esta máquina ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, vamos a intentarlo de nuevo Ok, chicos Necesitamos hacer que esta máquina Tenga pintura Pero no sé cómo hacerlo No sé cómo hacerlo Ok Ah, ya abrió esto Ya abrió esto Ya podemos subir Ya podemos subir Creo que esto no lo podíamos hacer Creo que no lo podíamos hacer Así que vámonos de este lado Perfecto Oh, aquí, aquí, aquí es Aquí, aquí es ¿Y qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? ¿Hola? Oh Oh, ¿qué es esto? Ok Hay que echarle aquí Hay que echarle aquí Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Listo, amigos Listo, listo Ya podemos bajar Ya podemos bajar Ya podemos bajar A ver Ahora ya podemos Creo que ponerle esto Y listo, amigos Ya tiene pintura No tenía pintura, amigos Uh, estamos haciendo varias Por si se nos descompone una Tenemos varias manos Jejejeje Muy bien Y ahora me imagino Hay que terminar con esto Listo, chicos Tenemos la mano Tenemos la mano Quiero mi mano Uh ¿Listo? ¿Listo? ¿Podemos agarrar otra? No, ya no Jejejeje Listo, amigos Ahora sí A ver Podemos agarrar aquí La electricidad Miren, 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 miren Y la ponemos aquí Y podemos pasar por acá Muy bien, chicos Oigan Y las otras manitas A ver Quise no entrar Uh Hay que ir por acá Hay que ir por acá Por aquí venimos Ah, no, 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 no Estamos saliendo de acá Estamos saliendo de acá Muy bien, amigos Muy bien Vamos por acá ¿Qué es esto? Dice Presionar aquí Ay, es un conejo ¿Es un conejo? Creo que es un conejo Qué miedo, amigos Qué miedo Oh, feliz cumpleaños Me deseo feliz cumpleaños Todavía no es mi cumpleaños Pero bueno A ver ¿Qué es este lugar, chicos? ¿Qué es este lugar? Ay ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Hola? ¿Qué es esto? ¿Qué es eso ahí? ¿Qué es esto? Dice Poppy Playtime Dice Musical de memoria ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Ok Ok Esto, amigos Tengo miedo Oh, no Chicos Dice que tengo que activar mi cerebro ¿Y eso que está ahí arriba ¿Qué es? Ok Tengo que seguir la secuencia Rojo, azul Muy bien Muy bien ¿Está bien? Ok, ok Oh, va a ir bajando el conejo Va a ir bajando el conejo No me la creo Ah, ok Si latino sube Oh, no 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 me la creo, chicos No me la creo, amigos ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ok Me va a matar Ok 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 Ok, chicos Sé que podemos Sé que podemos Buena suerte Dice Ay, no ¿Y ese cuñeco que estoy arriba? ¿Qué? No ¿Y dónde lo juego? ¿Cómo lo juego? ¿Dónde me van a explicar? Bueno, o sea, ya me explicaron Lo entiendo Pero ¿Qué? Oh, ahí está allá Allá está mami Mami ¿Qué, amigos? Ay ¿Qué es eso? Ah ¿Y dónde me memorizan las cosas? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Me va a comer esa cosa Me va a comer ¿Qué hago? Me aviento Me aviento al infinito No puedo No puedo Uy, ya se subió Ya se subió Dice azul Azul Ajá Azul ¿Qué? Azul Ah, aquí, aquí, aquí Listo, azul Azul Listo, 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 listo Azul 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 ¿Y qué hago? ¡Ya lo apreté! Ahí viene para abajo Pero ya apreté el azul Ya apreté el azul Ah, dos veces azul Ok Ok Tres veces azul Un Dos Tres Bien, 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 bien ¿Cuántas veces? ¿Otra vez? No, no, a ver Uno Dos Tres Cuatro Ok, chicos Ha sido puro azul Tres Cuatro Verde, ok Uno Dos Tres Cuatro Y verde Uh Listo, 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 listo Ah, round dos Dicen No Verde, verde, verde Listo Listo Vete, muñeco, vete Uh, rojo, verde, ok Uno Uno Listo Listo Green, red, blue A ver, eh Verde Rojo Azul Ok, 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 ok Verde, rojo, azul Azul Verde Rojo Azul Azul Ahí está el conejo arriba Verde, rojo, azul Azul Amarillo, bien Uno Dos Tres Cuatro Amarillo Muy bien, chicos Ok ¿Qué? ¿Violeta? Uno Dos Acá 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 ¿Y el violeta? Oh my god, chicos Ya agarraron un nuevo color No me la creo Y el muñeco va arriba Oh Siguiente round Siguiente round Violeta Dice violeta Muy bien Está acá Está acá Está acá Está acá Verde Violeta Y Violeta Y Verde Muy bien Violeta Verde Blanco No me la creo No me la creo No me la creo Violeta Verde Blanco Violeta Verde Blanco Azul Violeta Verde Blanco Azul Listo 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 Violeta Verde Blanco Azul Amarillo Violeta Verde Blanco Azul Amarillo Oh my god, chicos Oh my god De violeta, de blanco, de amarillo ¡Naranja! ¿De dónde salió el naranja? A ver, violeta Amarillo, no, verde Verde Verde, azul, blanco ¡No, no, no! ¡Me equivoqué, me equivoqué! ¡Oh, my God! ¡Me equivoqué, me equivoqué! ¡Esperense, esperense, esperense! ¡No, no, no! ¡Esperense, esperense, esperense! Violeta Verde, azul, azul ¡Es azul! ¡Es azul! ¡Ah! ¿Qué es eso? ¡No! ¡Pero qué pasó, amigos! ¡Entré en pánico y perdí! ¡No me la creo, chicos! ¡No me la creo! ¡No me la creo, chicos! ¡No me la creo! ¡No me la creo!